Un 24 de diciembre en la Guerra del Chaco. Por Luis Agüero Wagner. El sábado 24 de diciembre de 1932, mientras seguían las operaciones en Saavedra y los aprestos para resistir en Nanagua, la Nochebuena sorprendió a la guerra. Cuando todo indicaba que los batallones y regimientos pasarían Navidad en medio del estridor de las armas, y bajo fuego enemigo, llegó desde la Eterna Roma un pedido inapelable para aquel tiempo. Era más que una orden de los altos mandos, era la palabra del Papa Pío X, que llegaba al Chaco por intermedio del obispo Felipe Cortés y, nuncio apostólico del pontífice ante la Argentina, Uruguay y Paraguay. En las trincheras de Saavedra y Nanagua, en todos los fortines del Chaco desde el Parapití a Isla Poí, se armaron pabellones y por un día hubo paz en la guerra. En los campos encendidos de metralla, se hizo silencio y se apagó el fuego, para que los capellanes de ambos ejércitos pidieran en sus oraciones la victoria. Evidentemente, el ruego sobrepasaba las posibilidades divinas, considerando que los dos ejércitos rogaban por ayuda al mismo Dios. La única olvidada, por designio divino, fue la infortunada Cuarta División Paraguaya, donde no hubo celebración de misa. El sacerdote responsable, Tomás Valdés Verdún, que viajaba desde Asunción para esa celebración, sufrió un contratiempo que privó de su pastor al rebaño. El camión que lo transportaba, quedó en ñantas entre Arce y Aliguatá. Sus angustiosos pedidos a Dios que le permita llegar ahora, elevados desde el desolado camino del Chaco, no fueron escuchados en el cielo, pues Dios había dispuesto que arribe recién en las primeras horas del 25 de diciembre. A pesar del retraso, al arribar a destino fue recibido como auténtico enviado del Altísimo. Con gran algarabía, las tropas salieron a su encuentro, pues era portador de obsequios, cartas y encomiendas, que los abnegados combatientes consideraban aquella madrugada, realmente necesarias.